Yo soy de esa tierra que canta señor, donde hasta la suba le cantan al sol Y la virgencita se sienta a escuchar, los rezos de un pueblo que quiere cambiar En mi tierra buena se aprende a cantar, es una escuelita de monte y de sal De hombres piel oscura clarita la voz, que alivia su carga cantando al amor Llega la luna apurando el paso, para quedarse en mi tierra bella Y yo que confío en ella, le pido que me ayude pa' poder cantar Te quiero ver reír, te quiero ver bailar, busquemos la manera, borremos fronteras, pintemos la esperanza Yo quiero agradecer, haber nacido acá Es tierra de cantores, mis altas señores, el mundo, mi lugar Yo soy de esta tierra de albahaca y maíz, dulce como taña picante de ají Lloro cuando llora y su lluvia de amor, me afina las cuerdas y canto mejor Tierra de mi vida, yo soy tu cantor, pídeme la vida y la vida te doy Todo lo que tengo, lo tengo por ti, por alto que huele vos sos mi raíz Llega la luna apurando el paso, para quedarse en mi tierra bella Y yo que confío en ella, le pido que me alumbre pa' poder cantar Te quiero ver reír, te quiero ver bailar, busquemos la manera, borremos fronteras, pintemos la esperanza Yo quiero agradecer, haber nacido acá Es tierra de cantores, mis altas señores, el mundo, mi lugar Canta mi pueblo la noche entera, canta la lluvia sobre la tierra Cantan los grillos y hasta las piedras, y pasa el viento cantando al sol Te quiero ver reír, te quiero ver bailar, busquemos la manera, borremos fronteras, pintemos la esperanza Yo quiero agradecer, te quiero ver reír, te quiero ver bailar, busquemos la manera, borremos fronteras, pintemos la esperanza Yo quiero agradecer, haber nacido acá Es tierra de cantores, mis altas señores, el mundo, mi lugar Yo quiero agradecer, te quiero ver bailar, busquemos la esperanza Yo quiero agradecer, te quiero alegría, busquemos la esperanza No, pasos, ¡ chasing la esperanza